Sí, bueno, hemos seguido agregando funcionalidades. Primero, contarles que ahora, tanto de la página como del celular, se puede ingresar directamente al chatbot. Se ha agregado un simbolito de chat, de conversación. Sigue haciendo clic ahí, ya te lleva directamente al número del chatbot. Y como funcionalidades, se le ha agregado dos. Primero, conocer la segmentación eléctrica, algo que la gente está consultando mucho en estos días, a partir de la publicidad que se le está dando. Esto, discúlpame, es para saber en qué categoría está cada usuario. Exactamente, eso es para saber qué categoría tiene asignado acá en la cooperativa y a partir de ahí decidir hacer el trámite o no. Pero eso ya va por la página nacional. Y por otro lado, lo que más queríamos contarle era la posibilidad de hacer reclamos también por el chatbot. Uno cuando se loguea como cliente, le aparece la opción de hacer un reclamo y a partir de ahí es muy intuitivo. Le va a mostrar cuáles son las prestaciones de los servicios activos. Uno va a poder elegir qué servicio es. Y a partir de ahí, le va a ir guiando con las opciones de cada uno de los servicios. Por ejemplo, si uno tiene un problema, un inconveniente con el servicio de energía eléctrica, ¿te da algunas opciones que vos podés usar? Claro, te muestra cuáles son tus servicios activos. Si vos tenés un servicio de energía y tenés un problema con el servicio, te lo va a mostrar, te va a decir qué opción es, vos le pondrás esa opción y a partir de ahí ingresa en el sistema de reclamos. Que es el mismo sistema que tenemos en la página web y que queda registrado en nuestros sistemas administrativos y que emite, digamos, los avisos internos para que eso se resuelva. Es decir que quizá no hace falta llamar ya al 466-201, sino que dejar asentado el reclamo allí llega a donde tiene que llegar internamente. Exactamente, tiene, digamos, el mismo tratamiento que si yo llamara o mandara un mail o viniera a la cooperativa, todo queda registrado en el mismo sistema y va a disparar, digamos, la actuación de las cuadrillas de cada uno de los servicios. En este tiempo, Gabriel, en que está activo este chatbot, ¿la gente se va sumando, se acostumbra a utilizar este servicio? Sí, la verdad que nos sorprendió porque nosotros pusimos activo, por ejemplo, el día viernes, no hicimos publicidad de esto y el lunes ya teníamos cuatro reclamos cargados por este sistema, ¿no? O sea, la gente sola está consultando, viendo los avances, utiliza la herramienta y ante nuevas opciones las utiliza.